Muy buenas tardes, les agradecemos a todas y a todos que nos acompañen en esta emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer A? En esta ocasión dedicado a la vida y obra de don Pablo González Casanova. Para hablar de él nos acompaña el doctor Jaime Torres Guillén, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a platicar de uno de los intelectuales más importantes de los últimos años en México, don Pablo González Casanova. Nacido en 1922 en Toluca y muerto justamente este año 2023 en la Ciudad de México. Maestro en Historia, abogado, doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona. Profesor, rector de la UNAM entre 1970 y 1972. Autor de muchísimos libros, pero bueno, vamos a citar tres. El clásico La Democracia en México, El Estado y los Partidos Políticos, Los Militares y la Política en México. También fue articulista de Nexos y La Jornada y vinculado al zapatismo, ¿no? Donde se le conocía como el comandante Pablo. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos para hablar de esta figura, ¿no? ¿Por dónde empezar a hablar de Pablo González, de su historia, su formación, su biografía? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, usted ya puso un punto en la I de esta pregunta porque en efecto Pablo González Casanova es uno quizás de los intelectuales más importantes de México y América Latina por varias razones. En primer lugar, por ser el primero que impulsa un tipo de sociología en la región, en México y América Latina. Digo, no el único, pero uno de los primeros que impulsa este tipo de estudios que se venían realizando en otras partes del mundo, pero que en México y América Latina no tenían las bases propias, ¿no? De lo que se considera la sociología. Entonces González Casanova es un intelectual de la vieja guardia en el sentido de que es capaz de concentrar en su voz pública una serie de cuestiones y problemas propios de las sociedades modernas, pero a través, digamos, de la investigación y el discurso propiamente público. Entonces, por eso es muy importante, don Pablo, porque es como un cristal, ¿no? Donde se puede ver diferentes cuestiones en el ámbito político y social de América Latina a través de sus trabajos. Sea en el ámbito de la historia, sea en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la política o en el ámbito propiamente de la lucha política, que al final, digamos, este, refrendó con mucha, con mucho valor y con mucha potencia. Entonces, definitivamente se reconoce a él a uno de, como uno de los intelectuales más importantes en América Latina y que aún no se ha formado la tradición de conocer la obra de un intelectual de su talla. En muchas partes del mundo existe este tipo de ejercicio, ¿no? Hay todo una, digamos, una, se despliega toda una investigación sobre Emily Durkheim, sobre Max Weber, ¿no? O sobre Carl Parson, sobre, me explico, hay una conformación de tradiciones en figuras de intelectuales de esta talla, no por ser una mera vanidad o un enciclopedismo individual, sino porque son cristales, ¿no? O cristalizan, ¿no? Las problemáticas en la obra que están desarrollando. Entonces, ese, yo iniciaría con eso, que es uno de los intelectuales más importantes de México y América Latina, quizás uno de los últimos. Tres dimensiones, entonces, en nuestro personaje, ¿no? Una dimensión como académico, una dimensión como intelectual y una dimensión como político. Ahora, no lo digo como comportamientos estancos, porque me parece, y usted me corregirá, que don Pablo transita de uno a otro con mucha naturalidad, o sea, como parte de... Pero, digamos, tratando de entenderlo en estos tres contextos, ¿qué podemos pensar o ver del Pablo González, de la parte académica, de la dimensión como académico? Bueno, estas tres dimensiones son difícilmente de separar. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que en México, a principios de la primera mitad del siglo XX, o básicamente en la primera mitad del siglo XX, se están conformando las instituciones, las instituciones culturales, digamos, que van a sostener, por lo menos durante el siguiente, los siguientes 50 años, ¿no? La formación intelectual o académica, ¿no? Propia de los centros de investigación o las universidades. Entonces, se están formando, se están formando, y eso quiere decir que se requiere formalizarlas. Entonces, don Pablo, entre muchas otras y muchos otros, conformaron ese, digamos, esa... Se echaron al hombro esa responsabilidad para formar esas instituciones. Ahí entra, digamos, el aspecto académico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que había esa necesidad de construir las instituciones, también estaba el otro elemento, la otra dimensión de resolver los grandes problemas nacionales, ¿no? Es decir, había grandes problemas nacionales, como se llama ese libro, ese famoso libro, que había que atenderlos y, por lo tanto, no nada más era enclaustar el conocimiento en las universidades o en los centros de investigación, sino tener que vincularlos, ¿no? Como respuesta a los problemas de la nación. Entonces, ahí se conecta con la cuestión política, ¿no? La cuestión de las decisiones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer concretamente con las desigualdades, con la falta de democracia, con los procesos de urbanización, me explico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, digamos, están vinculados estos dos. Pero qué duda cabe que la cuestión académica fue importantísima porque es prácticamente la formación de instituciones, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la revista, la revista mexicana de sociología, ¿me explico? Entonces, el tipo de universidad, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, todos esos, digamos, esos elementos van a configurarse como los temas centrales de la academia, por decirlo así, de Pablo González Casanova, ¿no? Y ahí van a estar, pero vinculados a los problemas políticos. O sea que, de alguna forma, es miembro todavía de esa generación que construye instituciones, ¿no? Por supuesto, desde luego. Hay, digamos, unos nexos, por eso le digo, inseparables. Mire, por ejemplo, González Casanova tenía a su regreso a París las posibilidades de convertirse en un político profesional, es decir, en una, digamos, una figura de la clase política, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no? La formación de cuadros para la toma de decisiones que el país requería, ¿no? Entonces, en distintos ámbitos, no nada más en el ámbito económico, en el ámbito social o político, en el ámbito antropológico, en la cuestión indígena, la cuestión del campo, la cuestión de los problemas urbanos. Entonces, era necesario tener, pues, referentes, ¿verdad? Académicos en este sentido. Entonces, él estaba listo para ser un profesional de la política, sin embargo, no decide hacer eso. Decide más bien cooperar, vamos a decirlo así, pero en el plano de la universidad, en el plano de la academia, ¿no? Entonces, eso, se convierte en un miembro más de quienes van a construir las instituciones, como los nombres que usted conoce muy bien, que de alguna manera, con sus virtudes o con sus defectos, construyeron instituciones, ¿verdad? En el campo de la antropología, en el campo de la educación, en el campo de la filosofía, en el campo, etcétera, etcétera. Nombres, las generaciones que se conocen muy bien, la generación de Liferión, la, 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 quien, el quien construye el instituto, este, de antropología e historia, o sea, los nombres de, 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 de Gamio, de, de Torres Boret, etcétera. Ahora bien, ¿cuál, cuál, cuál, usted hablaba de, de una voz pública, ¿no? Entiendo yo que se refería a, a que el intelectual es alguien que tiene una voz pública, ¿no? ¿Cuál era la voz pública de don Pablo? Bueno, don Pablo comenzó a tener voz pública cuando va, eh, 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 interviniendo cada vez más en el movimiento estudiantil del sesenta y ocho. Digamos, es, es, digamos, el brazo de derecho, quizás, de Barro Sierra, eh, en el momento del sesenta y ocho está con él, eh, y ya en los años setenta, cuando es rector, pues, se enfrenta a la situación del autoritarismo mexicano y comienza, pues, a tener una voz pública muy diferenciada de, eh, lo que se quería en el gobierno de los años, de esos años, ¿no? Digamos, la voz pública que se quería es una voz oficial, una voz, digamos, centrada en las instituciones gubernamentales, pero, eh, don Pablo, pues, no, no pudo aceptar eso y se convirtió, desde ese momento, en, a mi manera de ver, en una, en un referente muy importante, ¿no? Una de las, uno de los ejemplos, se los puedo, se los puedo comentar, tiene que ver con su crítica al prejuicio sobre, sobre la universidad, eh, más bien al prejuicio sobre la educación superior, o sea, la idea de que la educación superior no puede ser para todas y todos, ¿no? Entonces, eh, esa fue su primera, a mi manera, su primera voz pública importantísima sobre el tema de la universidad, porque desde entonces no dejó de, de señalar la necesidad de la educación universal en el ámbito superior. Entonces, de ahí, a cuestionar, eh, la falta de democratización, ¿no? Aún, a esa, digamos, esa crítica que hacía a las instituciones del momento, eh, no impidieron que se le reconociera y se le entregara, pues, el premio, eh, eh, ah, se me olvidó ahí del premio, eh, de los años ochenta, no recuerdo exactamente, eh, pero precisamente por su, eh, aportación, ¿no? A las discusiones sobre la democratización del país, y entonces va teniendo una fuerte influencia en distintos ámbitos, ¿no? Yo digo que hasta los años noventa, hasta, a finales de los años ochenta se escuchaba a don Pablo, se le escuchaba en el ámbito, digamos, formal, académico. Se le escuchó desde el sesenta y cinco hasta a finales de los, de los ochenta, en el ámbito formal, en el ámbito, digamos, eh, académico, pero también político, formal, los partidos políticos, lo, 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 le preguntaban, lo, y de los, de los noventa hacia acá, eh, eh, también, pero fue en el ámbito más del movimiento social, ¿no? Es decir, eh, asesoraba sindicalistas, bueno, no asesoraba, sino conversaba, conversaba con ellas y ellos, a movimientos sociales, lo buscaban para que reivindicara luchas sociales, estuvo, como usted bien dijo, con los zapatistas. Entonces, tiene esta, esta, esta beta intelectual que le digo del ser un hombre público y con una voz pública, pues. ¿Cómo pasa un personaje, no? De ser, digamos, alguien que parece destinado a la academia o los altos niveles de la política a, a terminar su vida terrena, digamos, vinculado a los movimientos sociales, ¿no? O sea, a lo que voy es que parece una, un camino de vida muy contrario a otros que comúnmente observamos, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las aportaciones, sí en lo académico, pero también en lo intelectual, pero en el análisis de la realidad mexicana que nos deja en la obra de Pablo González. Bueno, yo lo que, lo que, a lo que me he concentrado en mostrar la articulación de la trayectoria intelectual de González Casanova es, los puntos de llegada y los puntos de partidas de su obra son, son bastante, este, articuladores, o sea, se articulan bastante bien. ¿Por qué? Él comienza discutiendo cuando estudia historia, la capacidad que tienen los sujetos de pensar por cuenta propia. Entonces, cuando estudia el, el, el pensamiento mexicano del siglo XVIII, el siglo XIX, para diferenciarlo del pensamiento europeo o de otro tipo de pensamiento que no es propio, pues, local. Entonces, él está buscando a los sujetos de la historia que van a construir la emancipación o la historia autónoma de nuestro continente y de nuestro país. Entonces, hay una articulación, él va buscando esos sujetos y los va encontrando algunas veces invisibilizados en los estudios o en las decisiones políticas, pero los va ubicando en cada obra. Si usted se fija, en cada obra hay sujetos. Muchas veces no aparecen con nombre y apellido, pero al final, en algunos libros van a parecer como con nombre y apellido, ¿no? Entonces, en la democracia en México, por supuesto, el, el eje fundamental son los pobres. Ahí, si usted se fija, no es nada más la cuestión de la estructura del sistema político mexicano, ¿no? Sino la cuestión de la marginación. Claro, tenía unos anteojos que en ese momento, pues, era la, digamos, teoría y la metodología que existía. Él estaba a veces del lado de los marginalistas, de los dependentistas, aunque los cuestionó. Pero tenía, pues, al final de cuentas, instrumentos que luego corregía o reestructuraba. Entonces, hay una, bueno, hay un, hay una articulación muy importante, le digo, con, con su, su búsqueda de los sujetos. Y en 1994 se encuentran los sujetos que ha teorizado durante, durante más de 50 años, ha teorizado en sus obras de historia, en sus obras sociológicas, en sus obras políticas. Y en los años, en los 94, dice, ah, de esto estaba hablando, ¿no? De esto se estaba hablando, ¿no? Esto está a lo largo de la trayectoria de su obra. El problema es que no está, es un tipo de obra que no es tan explícita, ¿no? ¿Por qué? Porque don Pablo no es un teórico, es decir, y eso no es de meritar, no es para de meritarlo, es decir, no es un teórico que construye un modelo, me explico, en el sentido convencional de la filosofía de la ciencia, es decir, un conjunto de proposiciones sistemáticas, ordenadas unas con otras que van a explicar algo del mundo. Sino que va, digamos, como yo le llamo en el libro, en la biografía, imaginando dialécticamente a contradicciones, pues, las experiencias que tiene concretas en la historia del continente de América Latina, de México y América Latina, y luego de ahí va sacando, ¿no? Esos elementos que le menciono para buscar ese sujeto de la historia. O sea, lo busca en cómo en el imperialismo, este, está incursionando en invasiones en América Latina desde 1880 hasta los años 60. Luego en el comportamiento de los militares en América Latina. Luego de cómo anda la democracia en América Latina. Luego me explico, etcétera, etcétera. Entonces va haciendo una radiografía de eso. El problema es que uno tiene que hacer ese ejercicio en la obra de don Pablo. No puede uno encontrar el hilo conductor de peapa si no hace ese ejercicio de articular, ¿no? Esa búsqueda que tiene él. Entonces, por eso es mi intención, o esa fue mi intención de la biografía, ¿no? Cómo mostrar un camino, un itinerario. No digo que es el único, pero es un itinerario. Ahora, con respecto a los conceptos, yo podría mencionar tres conceptos que son sumamente importantes. Uno que últimamente se ha vuelto a él una y otra vez, por muchas razones, que es el del colonialismo interno, ¿no? El colonialismo interno como un concepto que trata de explicar fenómenos al interior de los procesos políticos, sociales y culturales de los países colonizados, pero que tiene una particularidad muy diferente del colonialismo a secas. ¿Por qué? Porque pues obviamente que aquí hay procesos psicológicos, culturales, emocionales o de poder que van a permanecer después de que ya no existen las potencias coloniales en los países de América Latina. El segundo es el de la noción de pueblo, que es un concepto que no me puedo detener en ninguno de ellos demasiado, pero he escrito al respecto. El concepto de pueblo, que es muy diferente al concepto de sociedad civil europeo y de pueblo europeo. Porque cuando hablamos de pueblo en el contractualismo europeo, estamos hablando de una noción vinculada al Estado. Y cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de un tipo de noción económica, principalmente, que supone una maximización del bienestar de manera individual, es decir, de individuos que son capaces de racionalmente buscar su maximización sin afectar a los demás, y es un poco la idea liberal de la sociedad civil. Pero la noción de pueblo de don Pablo no tiene que ver con esas dos nociones. Tiene que ver más con los tipos de organizaciones, de grupos, de colectivos que en América Latina desde el siglo XVIII se han fraguado contra la dominación colonial, contra las oligarquías, contra los autoritarismos, contra todo aquello que impide el desarrollo autónomo de la vida común. Entonces, por eso, ese segundo concepto es muy importante. Y uno tercero, el cual no me voy a extender, pero que es porque es muy controvertido, es el de socialismo. ¿Por qué? Porque, pues sí, igual que la noción de pueblo, la noción de socialismo tiene una saturación de significado, ¿no? Una saturación de contenido debido a la propaganda anticomunista que hubo desde por lo menos los años 40 hasta la fecha todavía. Pero la noción de socialismo para don Pablo es muy importante porque recupera un instrumento para analizar, diagnosticar las desigualdades, ¿no? Que hay en los procesos de relaciones sociales y uno de los fenómenos que más estudió y que hizo un libro sobre él al respecto es el de la explotación. Entonces, la explotación, es decir, un fenómeno muy importante en el campo de las ciencias sociales que se ha olvidado y él escribió un libro que se llama así, La sociología de la explotación, para mostrar que la explotación es un fenómeno que puede explicarse científicamente. La academia lo que, lo que, a lo que llegó fue que el fenómeno que se puede explicar científicamente es el de desigualdad, ¿no? Pero por los debates ideológicos a la noción de explotación no se le dio tanta importancia. Sin embargo, don Pablo, en ese libro demuestra que existe una matemática de la explotación, es decir, que puede ser explicada científicamente y que no es un asunto estrictamente ideológico. Lo es, pero no es solamente una cuestión ideológica. Entonces, y así, el problema es que se tiene uno que echar un clavado en la obra de don Pablo y leerla, porque si no, entonces vamos a seguir repitiendo que es un gran intelectual, gracias a que no se heredó su libro de la democracia en México, que poco se ha leído también, ¿no? O sea, se habla mucho de él, pero se lee poco. Bueno, discúlpeme que me extendí demasiado, pero... No, no, excelente. Y ahí su libro, el de la dialéctica de la imaginación, su libro sobre Pablo González, pues es un texto fundamental. Me gustó mucho esta frase, ¿no? Se encuentran los sujetos. O sea, parece que se encuentran los sujetos que estuvo buscando y entonces el itinerario intelectual parece el itinerario de alguien que busca hasta que encuentra, como dice el dicho popular, ¿no? Doctor, digamos como para ir cerrando entre... Sé que es una pregunta compleja, ¿no? Porque es un hombre polifacético, pero para quienes no lo conozcan, ¿por dónde empezarle a entrar a don Pablo González? Sobre todo, no pensando tanto en la vertiente académica, sino pensando en la vertiente de explicarse el país, ¿no? Como por dónde empezar a entrarle. Bueno, yo recomendaría por tópicos. Por ejemplo, si a alguien le interesa el tema de los partidos políticos, que le interesa la cuestión formal de los partidos políticos, donde Pablo trabajó bastante sobre eso. Existe un material muy importante, sumamente importante, que se llama el Estado y los partidos políticos en México, donde también construye otro concepto que fue muy útil para entender la hegemonía del PRI, que es el partido del Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese trabajo, son una serie de ensayos que estuvo él escribiendo a finales de los años 70 hasta los años 80. Y hay un modelo explicativo del sistema político mexicano para entender el hoy de cómo estamos hoy. Entonces, por tópicos, ¿no? Si quiere entender el asunto de la explotación, está el libro de la sociología de la explotación, su vínculo con el marxismo, pero sin ser un marxista, sin declararse o autodenominarse, sino sólo usar las herramientas analíticas más poderosas del marxismo. Bueno, ahí, si quiere conocer su noción de cómo existen las inequidades en América Latina, pues está el artículo del colonialismo interno, tanto su texto clásico del 62, que viene en la democracia en México, o el del 2006, donde hay una reestructuración del concepto del colonialismo interno, ¿no? Si quiere, por ejemplo, que nos explique cómo concibe la revolución del siglo XXI con los zapatistas, pues está todos los artículos sobre el zapatismo. Hay un texto sobre los indios de Chiapas, se llama así, y otro sobre la digna rabia. Si quiere entender los usos de la historia, cómo don Pablo usa, digamos, el campo de la historia, pues remitirse a los libros que, por cierto, están compilados, los libros históricos están compilados en una edición que hace el Colegio México, porque ahí estudió en el Colegio de México, etcétera, ¿no? Es decir, es por tópicos. Ahora bien, ya existen dos obras que se pueden consultar para orientarse. No quiero decir que sean las únicas, desde luego que es, como ya le comenté, dialéctica de la imaginación, que es la biografía que escribí, pero acaba de salir una en la editorial Raúl Leche, en inglés, que es una monografía que hice al lado de mi colega Jaime Preciado Coronado, sobre Pablo González Casanova. Se llama el intelectual rebelde. Pablo González Casanova, una introducción a Pablo González Casanova, el intelectual de la digna rebeldía. Entonces, ahí está, digamos, su faceta más, más la última. Viene un prólogo de Jorge Alonso. Está en inglés, pero pronto vamos a sacar la versión en español. Ah, perfecto. Entonces, sí. Tuvimos un problemita por acá con el audio. ¿Nos puede recordar los nombres de los dos textos, doctor, por favor? Sí, el primero es el que está en español, que publiqué en la jornada, que es dialéctica de la imaginación, que es la biografía. Y el segundo es uno que acaba de salir en abril en la editorial Raúl Leche, que acaba de salir, que se llama una introducción a Pablo González Casanova, un intelectual de la digna rebeldía. Este es un libro en inglés, es nuevo, es decir, no, no, tiene, es el contenido nuevo, pues, con respecto a la biografía. Y este también puede ser como un libro que oriente. Próximamente lo vamos a sacar en español. Excelente. Este, para, y va, y va a estar disponible, porque en el caso de la editorial británica, pues bueno, ya se imaginarán. Pero fue porque aceptamos que se conociera el libro en el mundo. Es decir, para que se pueda leer la obra de don Pablo, pues en Rusia, en la India, en África, me explico, digamos, era, era también un, una, una necesidad, pues, hacerlo así. Es muy caro, lo sé, estas editoriales, pero lo vamos a sacar en español también para el caso de América Latina. Pero para las gentes que quieran tener una especie de introducción a lo, a la América Latina, yo creo que les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Por supuesto, no, desde luego, desde luego, tanto el del dialéctica y de la imaginación, como el, el de, la introducción que, que, que sacó la editorial británica. Doctor, pues le agradezco mucho al nombre de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, esta plática sobre un personaje tan importante, tan presente, digo, apenas falleció este año, pero, pero me queda claro que mentes como la suya, pues, se nos quedan los, las reflexiones, los trabajos, la explicación acerca de la historia, de los sujetos de la misma y de fenómenos que incluso estamos viviendo en la actualidad. Yo me acordaba ayer, por ejemplo, de, de, de este viaje de los zapatistas a Europa, ¿no? Del barco a la montaña y todo esto, bueno, pues, nos habla de la actualidad, es lo que quiero decir. Le agradezco mucho y que haya aceptado estar con nosotros. No, no, muchas gracias a ustedes. Y bueno, y quedó pendiente el tema sobre que don Pablo estudió abogacía. Sí. En una parte de su vida, pues, pero luego la abandonó. Y ese aspecto jurídico habría que buscarlo en la obra de don Pablo, ¿verdad? Habría que rastrearlo a lo mejor en su tesis de licenciatura. Y bueno, sobre todo a nuestro público, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Por qué leer a, en esta ocasión, acerca de don Pablo González Casano. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buen día. Adiós.